Pues cuando lo saques, a ver, hace mucho que no me conectaba, creo que volverá a pillar ritmo, es porque he estado bastante liado con trabajo y tal, porque me he cambiado de trabajo y he tenido que hacer un par de cosas, he estado de viaje, pero yo creo que volverá a pillar el ritmo ya. O sea, estos días me da mucha pereza hacer el primer stream realmente, pero cuando he iniciado, digo, hostia, esto molaba, tío, tengo que volver. Así que espero volver a conectarme, no sé si esta semana, porque es verdad que esta semana también tengo cosillas, pero una vez por semana mínimo me voy a conectar, yo creo. O sea, eso creo que sin duda es lo que tengo que hacer. Ojalá pillar tiempo esta canción, es parte de mi deluxe. Tu deluxe, pero ¿qué es un deluxe? Me pegue lo que sí que lo escuchaste, si no saca vídeo, cabrón. Una versión extendida de mi deluxe. Ah, vale, vale, vale. Vale, escuchamos esta, porque me tengo que ir, tengo que cenar y tal, me voy a casa de unos amigos a ver la Champions. Pero, ah, espérate. La tuya, es verdad, sí. Me escucho estas dos, veo si hay alguna más del tote que me interese, pero bueno, hemos escuchado gran parte. A no ser que colabore con alguien que me interese mucho. Bueno, con reality. Con reality lo veré probablemente. Vale, voy a verlo antes y luego lo hago todo el tirón. Esto nada. Midas Alonso, no me jodas, tío. Hay que verlo sí o sí, el puto Midas Alonso. Fuck. Ni comiseria, no sé quién es. Vale. A ver, Midas Alonso hay que verlo 100%. Pero, tío, 100%. O sea, hay que verlo. Y reality también me interesa. O sea que esto va así. Y este era así. Entonces... Uno, dos y tres. Por este orden, vemos estas cuatro y me piro, chicos. Me conectaré algún día. Es verdad que llevo hoy dos horitas. Está bien para ser el primero de hace tiempo. Pero me conectaré más días y me pasáis lo que queráis y lo vemos más con tiempo y tal. The Champions... Yo, la verdad, es que el fútbol estoy bastante desconectado. Me gusta tirando a poco. Pero bueno, si mis amigos lo ven y tal, pues mira, si los veo y hablo un rato con ellos. Ayer vi el Barça y... Hostia, menuda... Menuda liada se pegaron. Que iban cuatro o dos arriba en un momento. Y perdieron cinco o dos por la expulsión ahí. Le metieron una roja. Fue la verdad acojonante. Yo de pequeño era del Barça. Y de cada vez, pues soy menos futbolero. Me la suda, pero bueno. Prefiero que ganen el Barça, supongo. Aunque bueno, me da igual. Venga, canción de Iago. Que hace media hora que está esperando el pobre y no he escuchado nada suyo. ¿Se me corta a mí el audio? ¿Vosotros también? Es que a veces... Yo creo que son los cascos. Oye, empieza muy bien esta canción, ¿eh? Están estrenando las pocas. Las primeras barras... Brutal. El vídeo un poco 2.0, ¿no? Fumamos. Bájale, güey. ¿Qué tú qué? ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? Bájale, güey. Tú no eres nadie. Bájale, güey. Yeah. La máquina pa' contar siempre. Mi blog cuando hago por el blog que siempre. Te doy al wax. Enmarca la pacma. Si no me fraseo, le doy a la pacma. ¿O qué? ¿Cuál eres tú, tío? Que claro, es... Eri y Yago. Y el otro es el productor, ¿no? Tú eres el pelón. El pelón significa el calvo. O sea, ¿este? Este es el pelón. Este eres tú. Oye, pues me mola mucho tu parte, ¿eh? El principio es God, tío. Y es muy seco. El videoclip está guay. Así que con los efectillos y tal le dan el toque. Porque si no son tres tíos en un coche que tampoco... Pero con los efectos tiene lo suyo, ¿eh? La verdad es que no está mal. Esta parte me ha gustado mucho. Yo lo grabado es una comida, la verdad. Se nota improvisadillo, pero no está nada mal, la verdad. Ni tan mal, tío. Pues a ver, sacas el próximo y lo subes a YouTube o... Ni que sea a SoundCloud. Mira que me gusta poco, pero al menos que no sea por ahí. No está mal, tío. No está mal, ¿eh? Pensaba que sería un mojón como un piano, pero... Me sorprendió para bien, sinceramente, tío. Muy bien, muy bien.